Hoy os voy a explicar cómo crear una faucet en 5 minutos. Esta es una que he creado yo en una página que se llama faucetfly, que os dejo el enlace para que os registréis. Y ahí dentro de esa página, después de registraros y confirmar vuestro correo y esas cosas, pues podéis crear, tenéis dos opciones. Una es descargaros el script de la faucet, subirlo a vuestro servidor, conectarlo con una base de datos, instalarlo y conectarlo con la API y con el reCAPTCHA. Eso ya es más complicado, aunque tarda, si esto que os voy a contar en el vídeo se tarda 5 minutos en crear una faucet, pues con otro se tarda un poco más, unos 20 o así. Y si ya tienes práctica en hacer cosas de esas, mientras vas subiendo los archivos, vas subiendo la base de datos y no sé qué. Pero bueno, no vais a necesitar ninguna de esas cosas tan complicadas. Ahora tenéis que registrar en la página, en faucetfly, que es esta. Ya estoy dentro, esta es la parte dentro de faucetfly. Este es mi balance que tengo para la faucet, bueno, o para las faucet, porque podría tener varias. De momento solo tengo una. Podría entrar más adelante en explicaros cómo agregar fondos desde otro monedero y diferentes cosas, pero ahora solo os voy a explicar cómo crear una faucet en 5 minutos. Y luego ya os voy a explicar cómo añadirle los primeros fondos para que, bueno, no tener la faucet en cero, que en cero no tiene ninguna gracia. Y para qué necesitas una faucet, pues bueno, una faucet es un sitio en la que entra mucha gente a reclamar satosis, es un grifo de satosis. Entonces tú, por eso, tienes que tener satosis en tu balance para que venga la gente a reclamar. Pueden reclamar, por ejemplo, cada hora 10 satosis, ¿no? Y la gente entra cada hora, reclama sus 10 satosis y se los lleva para su monedero de faucetfly, que tiene su propio monedero. Aquí en settings, y aquí está. Este es el de depósito. Aquí es para llenar fondos, para enviar fondos, tener fondos para las faucet en el monedero. Y este es para, bueno, para retirar fondos. Pero bueno, ninguna de estas dos cosas os interesa. Ahora, ahora lo interesante es lo de hacer páginas. O bueno, que diga hacer la faucet, ¿no? Pues bueno, entonces aquí tiene un botón que pone crear nueva faucet, ¿no? Pues voy a hacer una de prueba. Tiene estas opciones. Una API Use Only, que eso es para cuando, lo que yo te digo, de que te bajas, lo tengo por aquí. Esto es aquí. Esto es el script, que te lo bajas y lo instalas en el servidor. Y cuando lo instalas en el servidor, aquí necesitas, es el sitio en el que generas las... Las API para tu faucet. Te pedirán el dominio y algunos datos y mail y no sé qué cosas. Y te dan unas claves API que luego las tienes que poner dentro de un apartado de la faucet, ¿no? O en el momento de la instalación. Esa no lo sé porque aún no lo ha instalado. En otro, he de probar a instalar una faucet de estas en un servidor y ver cómo es todo el proceso de aquí. Entonces, ahora no os quiero liar con esto, porque digo de instalar una faucet en 5 minutos y ya llevo 20 hablando. Entonces, pues tienes la segunda opción que es hostet, ¿no? Alojada en faucet fly. Pues esta es la opción que queremos, en la que no hay que romperse la cabeza. Le damos aquí y ahora le vamos a dar un nombre. Le vamos a llamar... Prueba. El tiempo, el intervalo en el que puede reclamar la gente en minutos. Pues que le puedan reclamar cada 60 minutos. Entre pago y pago. ¿Por dónde vas a hacer los pagos a la gente? ¿Y dónde vas a hacer los fondos? Pues bueno. Tienes varias opciones. Faucet Hub se ha terminado. Así que por Faucet Hub no. Faucet 6 está en este. No lo conozco. Y Faucet Fly es este mismo. Y este funciona. Lo he comprado y funciona. Le he enviado fondos y la gente está entrando en mi faucet. Que luego os enseño cómo está ahí en la lista. Haciendo la número 1. Y bueno. Ahora pones el nombre que quieres que tenga la Faucet. Pues le voy a poner. Prueba también. Descripción. Faucet. De prueba. Tú le pondrás más cosas. El logo en la Notification. Esto es para que te diga que te avise cuando llegues a un punto. Pues que te avise de que ya te estás quedando sin fondos. Y aquí. Bueno. Esto lo puedes poner a tu gusto. Yo lo dejo así como viene por defecto. Aquí la recompensa quiere decir que. Hay premios de 100. Un 50% de probabilidades. Premios de 200. 20% de probabilidades. Y 250. 30% de probabilidades. Esto o lo dejas así. O lo cambias a tu gusto. En vez de 100. Yo te diría que pusieras 10. 30 y 20. Y ya está. Y el resto de la parte de atrás lo dejas como está. Esto si quieres poner. Crear un sistema de referidos. Y que por ejemplo. Que el 5% de los referidos. Que el usuario. Que pueda compartir un enlace de referido. Y que reciba un 5% de lo que haga sus referidos. Mostrar el balance. Es decir. Los fondos que tienes en la faucet. Sí. Es interesante. En muchas entras. Y no sabes siquiera si tienen fondos. Y está bien que se vea que tienes fondos. Pagos. Habilitados. Muy bien. Y bueno. Seguimos. Ahora aquí. Es el tema del captcha. ¿No? Entonces podemos escoger entre recaptcha. Y Solvemedia. Solvemedia. También tengo una cuenta. También a mi faucet. Le metí de Solvemedia. Pero es que ahora. Tengo. No recuerdo la contraseña. Y tal. Y bueno. Tengo recaptcha. Que es de Google. Y si tienes una cuenta de Google. O de Gmail. Pues busca recaptcha en Google. Así muy fácil. Google. Le das a Google recaptcha. Y bueno. Y a ver si ahora no me pierdo por aquí. Ok. Hombre. Esto no es lo que yo buscaba. Recaptcha. ¿Dónde estás? Blog. Facebook. Programas. Este recaptcha. Va a ser lo que me va a dar la lata. Ahora un poco. Espera. A ver este. Creo que es este. Sí. Aquí. Admin console. Voy a mi. Mi console administración. Y aquí. Ya pone. Tengo cuatro sitios web. Que son estos. ¿No? Casi ya pum 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 pum. Por ejemplo. Mira. Esto ya es para. La utilicé ya para. Para otra faucet. Que bueno. Ha tenido pocas solicitudes. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Bueno. Y aquí. ¿Qué haces? Pues le das al símbolo más. Y le das a crear. Puedes una etiqueta. Que es algo para recordar. El sitio. Para saber. A qué sitio que se corresponde. Por ejemplo. Faucet. De prueba. Y ya sabes. Que esa ya es la API. Para. Faucet de prueba. El tipo de recacha. Le pones. La V2. Casi ya no soy un robot. Pum pum pum. Dominios. Esto le pones aquí. El dominio. O la dirección. De donde tienes instalada la faucet. Que sería. En este caso. Donde está la mía. Esta. Y se la copias. Y se la pones ahí. ¿No? ¿O no? Sí. Claro. Tienes que poner el dominio. Donde está. La. La faucet. Sí. Eso es lo que. Está bien. Como lo estaba diciendo. Esto. Pones el dominio. Donde está la faucet. De una vez. Porque esto. Puedes crear primero la faucet. Y luego te vas a recaptcha. Vale. Ya. Con la. La podría. ¿Dónde estoy haciéndola? Aquí. Me podría saltar los pasos. Darle a. Y ahora. Y se acabó. Y luego. Pues ya me voy al recaptcha. Ya teniendo la faucet creada. Con una dirección. Pego aquí la dirección. El propietario. Exponer más. Hacerte las condiciones. Enviar. Pum. Pum. Y qué vas a hacer con esto. Pues si envías todo esto. Si lo haces todo. Lo que aquí te dice. Pues te va a dar dos. Claves API. ¿No? Que van a ser. Esta. La privada. Y la pública. Las copias. Las pegas aquí. Luego. Puedes escoger. Los. El layout. Es decir. El. La plantilla. No. Lo de las plantillas. Funciona así. A medias. Y según con qué plantillas. Puedes probarlas. No. Pues bueno, pues podéis probar aquí las diferentes plantillas y bueno, más o menos salen, según como aparecen aquí. Y ahora aquí aparecen estas casillas que son muy interesantes, que le puedes poner texto y HTML, y aquí es donde puedes pegar anuncios, porque se trata de ganar dinero con anuncios, de poner publicidad de diferentes empresas que pagan tanto en dólares como en bitcoins, que te dan un código, lo vas poniendo aquí y los anuncios van apareciendo en la Faucet. Y entonces puedes ganar por los clics y por cada mil impresiones o por las dos cosas, según la compañía con la que funciones. Mira, aquí en la mía, bueno, estos vienen por defecto. Si creas una Faucet de estas que ya están alojadas, como acabamos de hacer nosotros, de estas de 5 minutos, pues el fallo es que te va a venir con publicidad aquí arriba y aquí abajo. Que no te vas a poder librar de ella. Este, perdón, esto también es publicidad. Esto que ves aquí es un fallo de un anuncio dichoso que queda fatal y parece que a la página le ha pasado algo. A ver, volvemos a refrescar unas cuantas veces la página, que salga otro anuncio. Pues nada, está tonto. Bueno, pues eso. Estos dos, por ejemplo, banners los he puesto yo aquí abajo. Estos anuncios laterales de aquí y de aquí también son míos. Este del medio también es mío. Y este es mío. Y entonces, cada vez que entra la gente aquí a reclamar, pues se van sumando impresiones de página y a lo mejor alguna hasta hace clic en el anuncio. Y de eso se trata. Tener muchos visitantes, muchas impresiones de página, mostrar muchos anuncios y con suerte que caigan muchos clics. Y bueno, pues con eso ya tendrías la Faucet hecha y nada más. Si quieres saber más, pues pregunta, comenta en los comentarios o en alguna parte. Hasta luego. ¡Gracias!